Hay un proyecto muy importante que busca ser el primer lugar libre de agrotóxicos. Hay un proyecto que se está presentando muy interesante a cargo de Matías Ángel Ramos, que eres concejal, y nos va a contar más detalles sobre esto. Hola Matías, muy buenas tardes. Te saludamos a Amanda Pizarro y a Nahuel Crescenzo de La Voz de la Ciudad Segunda Edición. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Saludos a todos los audios. Bien, Matías, gracias por este contacto. ¿En qué consiste este proyecto? Que es muy interesante, no solo para el ecosistema, sino también para la vida de cada uno de los vecinos, porque los agrotóxicos tienen muchas consecuencias negativas, ¿no? Sí, básicamente es un proyecto de ordenanza donde se prohíbe el uso, el almacenamiento, el acopio de dos agrotóxicos, que es el bifosato y el glufosinato de amón. Básicamente, dos productos altamente tóxicos. Totalmente, Matías. Y uno quizás lo tiene como que conoce un poco de agrotóxicos al pasar, ¿no? Pero es algo que afecta realmente a los suelos, al aire, al agua, y obviamente por consecuencia a los ciudadanos, porque también hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que son de venta libre. Sí, efectivamente. En cualquier forrajería se consigue libremente. Por ahí es muy conocido como estos famosos matayuyos, mal llamados, porque sabemos que es perfecta la vida. Entonces sabemos que estos productos se consiguen de manera libre, y lo que busca esta ordenanza es esto, es prohibirla. Nosotros en materia legislativa hay algunas localidades en Argentina que ya esta ordenanza está en vigencia. Lo que busca hoy Plotier es ser pionera en lo que es en el Alto Valle. Acá tenemos una zona muy rica en lo que es la fruta de Caroso. Entonces hoy lo que se busca es empezar a trabajar la tierra como era antes, ¿no? Como era hace 12.000 años. Nosotros en muy poco tiempo, en 60 años, nos metieron un chip donde los cultivos tenían que ser con estos agrotóxicos. Entonces hoy lo que estamos buscando fuertemente es prohibir estos dos agrotóxicos. Y la evidencia, a través de distintos estudios del CONICET, del INTA, ya lo dicen, que produce cáncer, distintas enfermedades, abortos involuntarios. Entonces hay números muy duros que hay que empezar a ponerlos sobre la mesa y empezar, que tiene que ser una política de Estado. Entonces hoy lo que busca Plotier es contagiar también a las localidades vecinas, que este proyecto se siga replicando. Y es una larga lucha, digamos, que viene más que nada en el litoral, Guayaguaychú. Entonces, bueno, lo que hoy buscamos es que aquí en Plotier y en el Alto Valle se ponga en vigencia. Y además, Matías, esto que vos decías, ¿no? Es muy fuerte también porque quizás uno piensa en las verduras, en las frutas, como un alimento súper sano que lo son, pero al utilizar este tipo de agrotóxicos terminan siendo muy perjudiciales para la salud y son alimentos que son esenciales también para la propia vida. Sí, mirá, hay un estudio de la Cátedra Libre de la Soberanía Alimentaria de Buenos Aires, donde de manera aleatoria, en los mercados concentradores, la fruta y la verdura empezaron a hacer una selección y daba que el 68% tenían agrotóxicos. Entonces estos alimentos están siendo incorporados en nosotros. Entonces también tenemos que ver en el contexto mundial que estamos viviendo, ¿no? Una pandemia, perfecto, entonces es hora de empezar a tener una mejor calidad de vida. Y en esto nosotros somos muy claros. Nosotros no vamos en contra de estas empresas monstruosas, Monsanto, BAF y demás. Nosotros vamos a favor del bienestar de la vida. Entonces, si mañana estas empresas sacan un producto que es agroecológico y se quieren llenar de dinero, perfecto, pero nosotros hoy ya tenemos una conciencia y hoy es el momento, es ahora. Entonces nosotros estamos muy contentos del impacto que ha tenido social esta ordenanza y súper agradecidos a los medios porque se está visibilizando, se está visibilizando el tema. Y aparte visibilizar también el sufrimiento de muchas familias. Hay estudios que se hicieron por ambientalistas en la provincia de Misiones donde 5 de cada mil chicos que nacen con malformaciones en su sistema nervioso. Esto genera muchas consecuencias en la salud, no solo de todos, ¿no? Y de los chicos que están por llegar. Es muy difícil lo que ocurre con estas consecuencias. Lo que pasa en Misiones es tremendo. Lo que tiene Misiones es que es una provincia chica, en metros cuadrados. Entonces tenemos la población bien concentrada. Y hay una estadística que es tremenda. Entonces dice que en Misiones el 16% tiene un certificado de discapacidad. Estamos diciendo que entre 100 personas tenemos 16. Entonces es tremendo esto. Estos datos tienen que empezar a salir a la luz. Y nada, empezar a tomar conciencia. Y una de las críticas era, bueno, ¿y qué hacemos? Pero nos están envenenando. Entonces tenemos otras maneras de cultivar de la manera agroecológica. Entonces nos dijeron que estas malezas que crecen con las plantas, con los árboles, con los pitales, que desnutren. Y no, y es totalmente lo contrario. Estas malezas que crecen en un ambiente perfecto le dan nutrientes a la tierra. Entonces tenemos que empezar a desconstruirnos. Y un efecto muy importante que pasó acá en la localidad, en todo lo que es el Alto Valle, con esta pandemia, que acá queda todavía tierra. Entonces muchos se dieron cuenta que no podíamos salir. Empezamos a cultivar nuestros propios alimentos. Entonces nos dimos cuenta que hay una nueva manera. Hay una soberanía alimentaria. Entonces lo que estamos hoy haciendo con este proyecto de ordenanza es esto, una soberanía alimentaria y un mejor bienestar, tanto a nosotros como a nuestro medio ambiente. Y Matías, creo que en esto que mencionás de tomar conciencia, hay algo que es fundamental, que es la información. Y muchas veces quizás es como algo ajeno, ¿no? ¿Por qué a los productores les conviene, económicamente entre comillas, utilizar agrotóxicos? Y te lo pregunto a vos para que todos podamos estar más en conocimiento, porque es algo que nos involucra a todos. ¿Por qué les conviene utilizar agrotóxicos a los productores? Sí, porque se está trabajando mucho con el monocultivo, o sea, y a grandes escalas. Entonces hay intereses económicos de grandes corporaciones, pero sabemos que hoy los alimentos orgánicos empezaron a resurgir, empezaron a mostrar también nuestra realidad. Entonces hay un gran negocio, sí, bien, perfecto, pero nosotros no nos queremos meter con el negocio. O sea, sí, los que tienen que hacer los negocios, pero que no nos sigan envenenando. Entonces esto es clarito, entonces tiene que haber otra manera. Nuestra historia en la agricultura tiene 12.000, 13.000 años, y nosotros hace 60 empezamos con este experimento, y ya quedó demostrado ya lo que produce. Entonces es hora de tomar conciencia, y nosotros sentimos que se viene una nueva etapa, que estamos en un despertar, y estamos muy confiados de que esta ordenanza salga aprobada. Matías, ¿se inspiraron en situaciones o ejemplos de otras partes del mundo? ¿Esto ya está ocurriendo? Sí, claro, en más de 20 países está prohibido. Obviamente que nosotros siempre vamos un poquito atrás, ¿no? Entonces en lo que es la materia legislativa y con el medio ambiente. Entonces en España, Nueva Zelanda, Francia, está prohibido, digamos, en España en algunas localidades. Pero es muy interesante que aquí en Argentina hay ya localidades que está prohibida. Pero esto no sale la luz, está todo tapado. Entonces tenemos General Alvear, Bariloche, Cholila, El Bolsón, que tienen sus ordenanzas. Entonces hoy lo que busca ProTier también es que se visibilice, empezar a contagiar, y esto es posible, porque en otras localidades de nuestro país está ya siendo aplicada, ¿no? Esta prohibición de estos dos agroquímicos. Y queremos ser claros, porque son con estos dos agroquímicos por la evidencia que hay científica, ¿no? Claro, totalmente. Y bueno, en el mientras tanto, Matías, por ahí quizás incentivar a las personas, los que puedan, ¿no? A tener una huerta propia, aprender, porque eso también es fundamental, ¿no? Para poder alimentarnos bien en el mientras tanto, porque obviamente apuntamos hasta que esto se pueda replicar en todo el país y también en todo el mundo. Tal cual. Hoy la biodinámica nos está mostrando otra manera de cultivar. Se generan los propios remedios de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, con insectos se alteran y después vuelven. Entonces hay otra manera. Claro. Obviamente que nos tenemos que desconstruir, nos tenemos que sacar, digamos, de un molde que nos han impuesto, tenemos que empezar un poco a estudiar las formas antiguas, digamos, y empezar a tomar conciencia. Entonces, el momento es hoy. Y quedó demostrado con toda la situación mundial que está pasando que tenemos que actuar hoy. Y nosotros, como legisladores, como funcionarios públicos, es el deber, digamos. Y Matías, vos recién comentabas que volvieron a la tierra, volvieron a esos lugares, a conectarse durante la pandemia con esos espacios para hacer estas plantaciones, para conectarse nuevamente con la naturaleza. ¿Qué resultados dio este trabajo? Fue un cambio de paradigma tremendo. O sea, y siempre tenemos que transformar, ¿no? Todo lo que nos pasa para positivo. Entonces, aquí se dio un fenómeno muy importante donde todos empezaron a tener sus invernaderos, empezaron a cultivar la tierra. Primero por estas restricciones. No podíamos salir, pero muchos teníamos espacios de tierra y empezamos a trabajar la tierra. Entonces, a tener nuestros propios productos, a intercambiar las ferias acá, tenemos ferias muy grandes en Chilamuerta, acá que es un sector cerca, y hay intercambio. Entonces, acá las ferias funcionan muy bien. Ya se ven en las ferias productos agroecológicos. Entonces, se está viendo un montón y la verdad que apuntamos a eso. Qué bueno, Matías. Y también consultarte por ahí cómo es el diálogo con los vecinos ante esta situación. Porque también va de la mano, ¿no? Conseguir generando conciencia con el cambio de paradigmas y sobre todo la feria que nos contabas recién, por ahí refleja un poco este camino a, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy contentos. Obviamente que hay como fuertes a veces discusiones porque es un modelo que no han impuesto, pero estamos muy contentos. Es algo que también nosotros hicimos una recorrida con todos los productores de aquí o con varios. Entonces, ellos nos fueron contando las experiencias. Pero la verdad que lo que sentimos es que socialmente hay un despertar. Hay un despertar de conciencia y más por cómo venimos, ¿no? Y algo importante, que estos agrotóxicos nos afectan al sistema inmunológico, ¿no? Y ahora esto con el tema del COVID es clave. Es clave. Si nosotros tenemos un sistema inmunológico débil, más propenso tenemos a estas enfermedades. Entonces, es un momento clave. Yo siento que hay un gran despertar por todo lo que estamos viviendo y la sociedad acompaña. Acompaña muchísimo. Y, Matías, ¿en qué instancia está el proyecto? ¿Cuándo sería aprobado? ¿Cuál es la situación en este momento? El martes 17, o sea, este no, el otro, por unanimidad, se convocó al EDEP, acá es el Ente de Desarrollo Económico, a través del Medio Ambiente, que es del Ejecutivo Municipal, para que ellos nos vengan a contar a todos los concejales cuáles son las experiencias, cómo se está usando acá, qué denuncias hay. Entonces, se aprobó por unanimidad. Esa instancia vendrán a exponer ellos y después, seguramente, irá al recinto para ser o no aprobado, digamos. Pero la verdad que ya con el impacto que estamos teniendo y que se esté visibilizando, estamos muy contentos y estamos muy confiados de que se apruebe. Claro, porque además, una vez que se apruebe, eso se replica muy rápidamente en el resto del país. Imagino que quizás se han comunicado con vos desde diferentes puntos de la Argentina para consultarte cómo es el trabajo que vienen realizando, porque esta es una problemática que ahora la estamos hablando específicamente en Plotier, pero está en toda la Argentina. No, es tremendo. Ayer escuchaban unos estudios que en la leche materna hacían análisis que habían agrotóxicos. Tremendo. Entonces, sí, es un momento de despertar, de tomar conciencia. Ya han puesto muchos en contacto con nosotros, muchos medios. La verdad que estamos contentos y con mucha energía con este proyecto. La verdad que esperemos que otras localidades se repliquen. Este proyecto está abierto para quien lo quiera. Entonces, estamos muy contentos. Y aparte, Matías, pensaba en las frutas, las verduras. Tienen otro sabor, otro color. Los tomates, por ejemplo. Las naranjas. Cuando están amarillos, verdes, duros. Y cuando lo plantamos en nuestra propia tierra con otro tratamiento, es más sabroso. Tiene otra forma. Es más rico y es más sano también. Sí, tal cual. Hoy sentimos que las frutas y verduras tienen el mismo sabor todas cuando vienen de manera industrializada. Entonces, hoy probar una zanahoria agroecológica, es decir, volver a sentir esos sabores que están ahí dormidos. Entonces, la verdad que sí, es esto. Un cambio de conciencia. Empezar a trabajar desde lo micro, desde cada uno, desde cada lugar, el pedacito de tierra. Nosotros sentimos que hoy la tierra es fundamental. Que podamos consumir nuestros propios alimentos. Y más sentimos por los tiempos que se nos vienen. Digamos, socialmente y mundial. Entonces, bueno, es clave, ¿no? Bien, Matías, vamos a seguir muy de cerca el proyecto, su aprobación, porque va a ser un hito en la historia de Plotier y de toda la provincia de Neuquén. Así que, gracias por este contacto y por todos los detalles que nos diste. Muchísimas gracias a ustedes, que los medios de comunicación son fundamentales. Así que, súper agradecido. Muchas gracias. Gracias. Matías Ángel Ramos, concejal de Plotier, están llevando adelante este proyecto para que sea el primer distrito libre de agrotóxicos en la provincia de Neuquén.